y aquí me a mí me quedo aquí a la peña todo lo tienen que comer y le salió a la peña todo no 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 más que no dejo jugo no no le bote la semilla sí no no vomita no vomita qué bueno es que el nos pasa el chile, yo lo conozco ¿no te pasa el chile? ¿otro pasa el chile? no, démosle yo lo queigo démosle, démosle ¿por qué? ¿está Víctor? ¿víctor? ¿qué más? ¿víctor? cuyo ronzo, a ver te toca vos dale, que con ratito vamos a ver que con todo después te va a saltar los dulces bueno, aquí quedate acérquense ahí acérquense ahí acérquense ahí vean bien, ¿a qué le queda de abajo? a Conejo, Conejo a nadie, a nadie mira, espérate, espérate ponelo ahí ponelo ahí, vaya sí, pero estaba ahí vaya, pero vení vamos a repetir la vuelta al Conejo le toca sí, al Conejo le toca vaya al que le quede más cerca al que le quede más cerca porque este se quedó parado pero al que le quede más cerca ahí venítele, ¿por qué? pero que Conejo ya va en camino vaya, espérate que ahí viene ese pinche güey ¿dónde está? una uve acá está en el perdón perdón espérate, ahí está espérate espérate, espérate quiero ver, quiero ver, quiero ver dale dale vaya, Víctor mi mamá que no me dio ya lleva dos en el lomo a ver, a ver, a ver hijo de lula sin malas palabras sin malas palabras sin malas palabras no, ni uno malchado dulce ya, ya, quiero ver dulce dulce ya sabemos que toca aquí este es tuyo 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 papá ey, dale, vos estás a moverle ahí dale, espero que hagamos la ronda bien aquí ve dale, dale espérate, te va a tapar ay, dale ay, dale ay, dale ay, dale duele, papá, duele por frenarme hijo de la puta a ver ay, ay ay, ay esa se dolió ay vaya y todos querían que jugara a Víctor ahí está ya pídanlo más está está pesado donde pone el ojo pone la bala, DJ vos, Johanna buscar papelito del dulce y meterlo de vuelta porque hay más dulce no no no, está viendo un dulce es que hay bastantes huevos todavía yo me los quiero a la aguita espérate hay bastantes huevos no, hombre ahí está otro aquí estaba entre Johanna y Ángel vaya Ángelito usted me coge este para allá aquí en la cámara aquí nos pegaron a Superman aquí nos pegaron a Superman un churro no tortillita no muy rápido quítame acá que vamos a dejar tortillita no te la comas jolo el ajo queda jolo el ajo queda jolo el ajo y el dulce no queda el energizante no, este ya se lo tomaron no, no, pero todavía no ha salido ahí está ah, vos agarrate no no todo lo probé ahí está todo lo probé si sobran huevos a vos los vamos a agarrar todos y a vos te lo vamos a agarrar vamos a ir todos contra vos 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 así venía hijita trampa dale no ¿y a qué? ya te comiste la tortillita y vos porque te la está comiendo vea que chula va está rico es que a mi me cruza súper ahí ahí dale dale vos súper está haciendo trampa allá mira esto vea porqué no estás comiendo de churros chulo ahí te jalo mira ya vemos varios para agarrarlos pare de hilo hay conejos to' pero con ellos No puede ser. Pero no me lo reventó él. Mentira, don. Aquí está. Mentira, don. No te preocupes. Ya no hay ajo, ya no hay jalapeño. Solo está dulce. Y no, ya no hay ajo. ¿Jugo? ¿Jugo? ¿El jugo le tocó? No. Sí, pero ya no hay papel. Sí, hay uno. No, sí, pero ese es el dulce. Ah, pues hay que poner el del ajo. A abrirle, ¿cuál es? A abrirle, ¿cuál es este? ¿El que es el jugo? Es el energizante. Dulce. Vaya, entonces meterlo ahí de vuelta y buscar el del ajo. Eran como tres de papel de ajo. Ahí está, meterte este. Va uno en blanco que ahí son 10 dólares el que lo haya. ¡Huega puta! ¿Cómo llena ese huevo? No, 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 no. ¿A buscar el chépyba con el nudo y van? Sí, a chépyna, ya le ha pegado. ¿A quién chépyba? ¡Ah, chépyba, sí, va, vos! Se va ahí sin... No. No, 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 no. Vamos a dejar de todo. ¿Dobla bien los papeles, Joná? ¿Qué metió este? Sí, que están doblados, están iguales. ¿Es el de los 100 pesos o es el de los 100 pesos? No, este no es el. Ya, quédate, déjame en quiebra, vos. ¿Mueve un poquito? ¿Y qué te tocó? El jugo. El jugo. ¿Ahí está, ve? Ah, vaya, vaya. Entonces ahorita, ¿cuál queda? ¿Queda jalapeño y dulce? Obvio. Vaya. Jalapeño. Sí. Ajo y dulce. ¿Qué es eso? Bueno, ya no voy a comer chile, anda todavía. Está rico. Vamos. Vamos, dímosle. Que ya queda poco. Ya, un poquito, oye, porque yo no voy a tomar el ajo. Ya, un poquito, oye. Ya, un poquito, porque aquí va a tomar. Ya, ya estuvo. Démosle. Ay, nada, nada, nada. No, nada, nada. Changue, tómelo, Changue. No lo puedes tocar. No lo puedes tocar. No lo puedes tocar. Dale, dale. No lo puedes tocar. Grabado en cámara. A ver, papito. A ver. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Mi modo, Víctor. Rogar que no te salga, que no te salga jalapeño. Este es ajo, ¿eh? No, este es jalapeño. Ajo, quiero decir. Lo enseñaste aquí en la cámara. Dulce. Dulce, ve que suerte tiene. Dulce, ve que suerte tiene. Todo para los Víctor. Suerte, suerte. Ya dijimos lo que le vamos a dar al negro. Sí, ya. Ya, porque hay mucha maraña. Solo uno queda. Solo uno. Va. Y hay cuantos, uno. Tres, seis, nueve, doce. Catorce huevos ahí. Son catorce huevados que te vamos a pagar el lomo. Vaya, está bueno. Acérquense, acérquense ahí, la botella. Sí, la botella está ahí. Sí, porque hay quien. Va, pues, matriz, porque están así, vos. Ahí, conejo. Conejo. No, 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 ya no, ya, ya no, ya no vale. No, ya no vale, ya. No, ya no vale. Sí, porque no ha flotado. Sí, porque no ha flotado. Porque me tocó el ajo. Vaya, tóquela. El ajo, el ajo. Ay, cuéntame los huevos y que grabe el Víctor y vamos a dirigir acá al mes un leve. No, no, agarralo, amigo. El cartón, el cartón, échale. No importa la penitencia o la penitencia. Es la penitencia que le vamos a poner. Usted también, ¿no? No, la mía no era penitencia. La mía no era penitencia. Bueno, pues, gente, vamos a dejar este video hasta por acá. Espero les guste y... Espero hayan disfrutado con nosotros esas caídas. Hamos cansado. Esas caídas, esos golpes, esos gritos. Y díganle a él que no haga más maraña. Díganle a Johanna que no tome agua, que el ajo es masticado. No con agua. Y también el chile, que no tome ni el juguito. Tramposo. Yo sabía lo que iba a hacer. ¿Sí fue de maraña quebró los huevos? Hijo de puya. Sí, Víctor, sí te dejó morado ese golado. Ven y ve. Oye, Víctor. Más que te golpearon en la calle. No, no, no hay maraña. Es que no lo hubieran. Bueno, mi gente, denle like a los videos ahí. Suscríbanse al canal San Miguel VIP. Y vamos a estar subiendo más videos ahí también. Suscríbanse, gente. Suscríbanse ahí. Saludos, bendiciones a donde quiera que se encuentren. Fuera de la frontera y en El Salvador. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.